Denuncias Es un proyecto de alcantarillado pero que por la por la por la calle que tiene una parte muy muy baja los niveles no dan para poderla sacar pero allá abajo tenemos un lugar donde está la propiedad de Don José María que por ahí está pasando y aquella zona ya tiene hay cuatro o cinco casas que eco vivienda nos metió en la tubería o sea tuvo un arreglo con Don José María Don José María estoy de acuerdo pero ahora dice el que no que quiere cambiar la tubería para otro a otro lado al otro lado de la vivienda y está pidiendo que le cambiemos toda la tubería tanto el agua negras como las lluvias y y de paso quiere que le hagamos un muro perimetral que mide 16 o 17 metros quiere que a costillas del de los vecinos de la damos pero que nos dice la señora esposa de este señor donde tiene que dar el permiso escuchémosla el problema es que eco vivienda está bien verdad eco vivienda estaba haciendo bien en ayudarnos era gratis era gratis lo que nos estaba dando por eso nosotros aceptamos a este pase el pase mire ahora la gente de abajo no quiere no quiere que que nosotros ellos quieren que nosotros quitemos este pase de acá y nosotros también porque nos perjudica porque por las aguas lluvias pasan por acá que acá están aquí está esta caja la hicimos nosotros de arriba nadie nos ayudó entonces ahora este es el problema que tenemos nosotros también lo que esta gente necesita son 90 mil empiras para comprar la tubería y hacer el muro y así todos quedarían contentos con este proyecto porque dicen que una empresa que tiene unos edificios aquí cerca les ofreció pero nunca les cumplió esperamos que este proyecto tenga feliz término colonia isaguirre llegando a la colonia san miguel con una calle recién pintada pues aquí se nos llamó porque según los vecinos de este sector tienen tiempos de estar llamando a energía honduras a la empresa nacional de energía eléctrica para que les ayude a cambiar un poste pero no tienen respuesta escuchemos hace tres años exactamente creo más desde que esta calle se pavimentó se reportaron dos postes que es el de allá y este que está acá enfrente verdad y energía honduras y también el aine y han hecho caso omiso hasta que hay una tragedia que le caiga ese poste algún carro o alguna persona entonces ahí se van a decir presente verdad pero es urgente es urgente que vengan a reparar ese poste también tenemos como un año de no tener luz no sirven las lámparas de la cuadra de arriba también están quemados se le hace un llamado a la persona que corresponda que no espere que venga hay una tragedia que hagan presencia verdad que vengan a cambiar ese poste pues doña gloria con mucha autoridad cuestiona la indiferencia de estas dos empresas que se les llama y no llegan a resolver este problema son unos verdaderos sinvergüenza si llegan con el recibo de pago del consumo de energía y el dinero que cobra galán lo gastan pero el servicio no lo dan como deberían de dar y para colmo de males las lámparas no sirven aquí se nos dijo que es un verdadero cementerio con una terrible oscuridad ojalá que muy pronto no tengamos algo que lamentar en esta comunidad como ustedes pueden ver todos los vecinos son unidos y están solicitando que se les ayude a cambiar este poste en cámaras Alejandri Díaz para HCH les informo Gustavo Ramos denuncias y 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